¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? De chico siempre tuve claro que me gustaba actuar, que me gustaba el teatro, por suerte tuve una madre y un padre que se dieron cuenta también de eso y me mandaron a un taller de teatro, me llevaban a ver espectáculos como para abrir un poquito mi cabeza y de pronto a los 16 años veo un show de un transformista y me enamoré de ese tipo de show, o sea fue un estilo que me pareció descacharrante, algo que nunca había visto, un humor totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a ver en otros espectáculos y quise probarlo, quise probar a ver si podía encajar conmigo, no sabía porque no es algo para que cualquier actor lo haga. Decí la chill y lleven el murciélago violeta. Qué horrible que te filmen comer. Bien, dale, yo llevo otra. Y me dijiste la última la peluquita, los hongos. Después ya tengo todo. Sí, sí, final con hongos. Y bebé de Rosalinda, ¿quién lleva? Andrés tiene... Para los shows de guardar la ropa en orden de lo que yo voy a usar del show, de los cambios de vestuario, lo guardo de lo último a lo primero. Entonces yo cuando hago el show, saco de acá, tiro, saco de acá, tiro, saco de acá, tiro, y entonces no pierdo tiempo. Ustedes van a ver cuando vean el show que los cambios de vestuario son de segundos. Entonces no pierdo tiempo eligiendo la ropa. Hay que oler bien. Porque uno pasa al lado de la gente y está bueno dejar una estela perfumada. Ah, yo no tengo ningún bebé. ¿Lo tenés vos o Andrés? No sé, yo no, ni idea. Entonces pues a veces en medio del show no hay tiempo de, a veces ni de peinar. Entonces si no está todo previamente acomodado, después hay problemas. Acá tenemos que trabajar todo mucho más casero, entonces yo me ocupo de muchas cosas, no solo de estar arriba del escenario. Me maquillo yo mismo, hago mis diseños gráficos, hago mi propia página web, soy gestor de mis producciones, golpeo las puertas de los teatros, golpeo las puertas de los sponsors, busco fechas, busco salas, busco lugares, armo campañas publicitarias. En general las diseño yo, las programo, voy atrás de cada cosa de los productores de televisión para pedir una nota, para pedir una nota en radio. No he encontrado hasta ahora una persona que me lo pueda hacer con la misma pasión y es mero que yo lo hago para mi propio trabajo. Entonces me genera por un lado, sí, un estrés muy grande y me insume muchísimo tiempo, pero me deja la tranquilidad de que yo lo manejo a mi antojo y le dedico las 24 horas del día. Es decir, no existe un horario de oficina en el que yo conteste el teléfono o esté pendiente de, no, son las 24 horas, o sea, a mí me escriben un día, nunca falta el que te escribe un lunes a las 12 y media de la noche para consultarte un presupuesto para una despedida y bueno, yo lo contesto a esa hora y estoy pendiente atrás o si me llaman de otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me empecé a enamorar cada vez más de este arte, y bueno, y hoy en día es de lo que vivo, o sea, por ahí hago otras cosas de teatro que no tienen que ver con el transformismo o con el drag queen, si quieren decirlo de otra manera que me doy el gusto de hacerlas, pero no dejo de lado esto que es como mi negocio como mi pymes de lo cual yo vivo fue muy difícil el acceso al teatro, golpear las puertas de los teatros y que dieran bola como para hacer un espectáculo de este tipo porque siempre el transformismo estuvo muy ligado al ambiente propiamente de boliche de show nocturno, de boliche gay, de ambiente de la noche y nunca lo vieron como algo muy trasladable a un público masivo de teatro y bueno, ahí pude demostrar lo contrario ¿Estamos grabando? El humor, trabajar con el humor, ser comediante y dedicarme a hacer humor y hacer reír a la gente me dio una de las lecciones más importantes que los peores momentos con humor se pasan muy bien hasta de la cosa más trágica podés sacar algo que te devuelva la sonrisa y el humor salva sana, sana muchísimo y te lo transmite mucho la gente la tristeza siempre está presente en nuestras vidas pero aunque sea por un momento podemos olvidarnos de eso y ser felices y eso el humor ayuda muchísimo la felicidad son momentos la felicidad no es siempre ni las 24 horas del día y bueno por eso lugares tristes no aprendan, aprendan lecciones de vida chicas bueno, ahora empezamos a deformar el rostro porque empezamos a ocultar las cejas para poder dibujar otras cejas distintas la mujer tiene una ceja más fina que el hombre mucho más alta que el hombre la mujer suele tener más espacio de párpado y de ojo entonces primero tenemos que ocultar las cejas para poder levantarlas y poder generar una profundidad que se asemeje a la que la mujer tiene en la parte de los ojos cuando yo aprendí a maquillarme hace 12 años hacer este tipo de maquillaje que es muy particular para el show de transformista y que no es que lo aprendes en una escuela de maquillaje ni nada de eso porque no, no se enseña bueno, en esa época no existía ni YouTube ni un montón de cosas en Internet que hoy en día te brindan tutoriales para cualquier cosa entonces había que aprender con consejos de otro colega viendo a otro colega y probando y probando frente al espejo hoy en día, bueno, existe la ventaja de YouTube y podemos encontrar muchísimos tutoriales que nos enseñan a maquillar que nos enseñan a maquillar el entorno de la noche puede ser complicado a veces sabemos que en la noche se mueven cosas que a veces están complicadas es casi como puede ser un ambiente de diversión a veces también es un ambiente jodido y entonces hay que saber llevarlo hay muchas tentaciones en la noche hay que vivir hay que vivir al revés de la gente hay que estar un poco como decirlo a veces es complicado para relacionarse con otras personas fuera de este ambiente porque no sé, ya sea para las amistades o para conocer gente nueva porque uno siempre está al revés de todo la noche es mi lugar de trabajo todas mis actividades que genero que son artísticas en general se desarrollan de noche así que es un ámbito laboral y además de ser un ámbito laboral es un momento donde me relaciono con el público con gente querida que de pronto se acerca a ver los espectáculos la noche es como la mitad de mi vida porque después bueno hay que vivir la vida normal de día como las personas normales y un montón de actividades que los que trabajamos de noche no las podemos hacer de noche por lo tanto tenemos que repartir nuestras horas de sueño entre lo que laburamos de noche lo que tenemos que hacer de día y descansar para volver a laburar la noche bueno ¿alguien nos visita por primera vez hoy? ¡Manu! 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 Bueno voy a conocer a Manu ¡Hola Manu! ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Se te van a capar las tetas? ¿Estás a un centímetro de pelarme el pezón? Por favor te lo pido Drag Queen el término drag quiere decir dress as girl vestido como chica es un término que se usa en Estados Unidos es un término que se usa para lo que acá conocemos como transformista un actor hombre que caracteriza personajes del sexo opuesto personajes de mujer pero que busca generar un impacto una verdadera transformación la idea es buscar una imagen como ideal y exacerbada también de la mujer para llevar esa caracterización a algo que realmente transforme donde ya no sea con el maquillaje no se vea mi cara que de muy poco de mi cara transformamos el cuerpo con agregados con rellenos con trucos de vestuario con pelucas para que realmente si la gente después de ver el espectáculo nos cruza así no tiene ni idea que nosotros éramos la misma persona que estaba ahí asoma los testimonios en esta noche su nombre su nombre ¿qué tenías hija? gloria al hermano porque dónde salen las palabras ¿pero qué era? ¿cuál chica me la tenía? no sé nada gloria a Dios gloria a Dios ¿qué tenía? aleluya estaba en como usted dice con el demonio aparece en el cuerpo andaba mal con mi mamá le decía muchas cosas que no quería había una fuerza interior que te dominaba el show que armo tiene que ser específicamente para acá con temáticas que interesen a la comunidad estamos en este caso en el tempo en un boliche que es de la comunidad LGBT entonces el show también está adaptado a eso no es el mismo show que de pronto sucede dentro de un teatro o que sucede en una escena show en otro lugar que es para otro tipo de público bueno ¿cómo la pasaron? muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche ahora levantamos todas las mesas y nos ponemos a bailar nos vamos hasta la semana que viene a disfrutar de la noche en el tempo porque el tempo es tu lugar chau 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 chau